Así anunció el Palacio de Buckingham la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II. Su hijo mayor Carlos, de 73 años, se convirtió automáticamente en el nuevo rey de Inglaterra. La monarca falleció rodeada de sus familiares más cercanos. En las últimas horas habían viajado de urgencia hacia allí sus cuatro hijos y sus nietos William y Harry. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!